¡Gracias! 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 Que se ve el rey adorante Montas, 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 tres Hay copas para su nada Montas, 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 tres La bandera del rey mandador Montas, 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 tres Todo que descreina hace conversar Que se va a lograr se alegrar Como es que o las dos se unirá Montas, montas, tres Vamba, primero disparar Vamba, me lobo a mi lugar Vamba, hay que asegurar Vamba, me lobo a mi lugar Vamba, pas más y nada Vamba, no Cheryl, me lobo a mi lugar Vamba, primero disparar Vamba, me lobo a mi lugar Venga a su vacina, a su casa Vamba, me lobo a mi lugar Vamba, me lobo a mi lugar Me lobo a mi lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!